muy buenos días camaradas estamos a 15 minutos de que empiece el torneo de lucis lures aquí organizado por mi amiga mi compa andeus que tal tal chavalada preparándose ya 15 minutos chavalos empieza el torneo saludos saludos ahí está el mundo listo ya plebes aquí en la playa las lupitas el amigo chato y la mía parcera están listos para este torneo de lucis lures por el primer lugar compa chato se ve fresco como el lechuga el viejo saludo se va levantando muchísimas gracias a todos este domingo 14 de mayo damos por la inaugurada y iniciada el primer torneo de pescadoría lucis lures vámonos mucha suerte a todos muchachos con todo venga saludos a mis compas ahí le están dando con todo aquí el torneo de lucis lures ánimo muchachos mucha suerte viejón saludazos con todo mijo amigos estamos viendo una tortuga amigos aquí en la lupita vean o no la prenda mamón vean vean una tortuga y bueno pues camaradas aquí en los compas a saludar están los viejones son fan del canal y pues nada viejones muchas gracias la verdad por ustedes hacemos este contenido chavales ánimo que viva la pesca camaradas está bueno ahí viene prendido mi compa chato esperemos y se logre brinco es una monda es robalo es robalo viene prendido esperemos y lo logre mi compilla es una monda we si we es una monda we qué un robalón vamos a pesarlo 535 ¿cómo te llamas? me llamo Wally ¿cómo estás pida? Wally ¿qué tal, carnal? ¿tu nombre o qué? Leonardo Rodríguez un robalista ¡puro Gavion Finzer! 165 muchas felicidades Ricardo Camacho con un parguito un parguito de 315 gramos ¿tu fuiste ah wey? ¿tu fuiste? ¿quien me pintó wey? ¿fuiste tu wey William? me dormí me pintaron estos weyes está bien, nomás aguanten muchachos queda solamente media hora para finalizar el torneo vean les voy a hacer zoom hay mucha gente pescando aquel lado y pues aquí todavía hay algunos pescadores que le están haciendo la lucha pero bueno nos despedimos ya muchachos aquí estamos ya empacando las cosas adiós majimbu jajajajaja jajajajaja que gusticidad esta fresco esta bueno la sombra de mi friendito sígueme pintando perro, sígueme pintando la cara, mendigo perro muchas gracias a mi amiga organizadora del torneo Lucis Dures, gracias por la invitación a su esposo Andeos no nos podemos quedar a la permeación porque va a trabajar mi amigo, pero ya sabe que estamos al cielo aquí andamos, ándele pues y como siempre les decimos, si salen a pescar nos invitan porque no somos los que más pescamos pero sí con los que más se divierten es todo sale, gracias, bye su nombre por favor Alessandro Vargas un kilo 475 gramos muchas felicidades amigo ánimo robalito 2700 poncho aguilera 2700 de los gallo fishing al ataque sale, muchas felicidades gracias, gracias señores el pibidor pesó 880 ahí está un toro ojo uuuh 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 que chula uuuh ay dios que me queda ganas jaja voy temblando todavía jaja jaja espérenme a ver cuánto puedo ay we 3 kilos 80 agárranos que chula de taras al amigo Manuel Mendoza jaja ale no se vale poner retenes jaja enséñalo hijo enséñalo 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 jaja y bueno pues camaradas así toca despedir este video muchas gracias por quedarse al final recuerda darle like suscribirse compartan activen la campanita me traigo pintura we este como te pueden encontrar en tus redes sociales como te hablas amigo capi will aventure en youtube y williams en facebook ahí estamos ya se la saben sigan al capi william es muy buen pescador nos vemos en próximas pescas me despido de todos ustedes yo y su compa el bucano es un channel y que viva la pesca vamonos